¡Vamos! ¿Pero no yo sé de quién? ¿Saben bien? Para la charla de... ¡Veas, vene, beij, ma, so, tío, reistia! ¿Cien? Yo me hablaré sobre todo de él Pero ¿qué dicen bien? ¡Cerbetas, a luz! ¡Cerbetas, a luz! ¿La cerveza? ¡A luz! ¡A luz! Otra Otra ¿Quitas? ¿Quitas a luz? ¿No? ¿Quitas a luz? ¿Otra cerveza? No, no, no ¿Moquetí? Moquete 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 Eichste Eichste No lo digo tan mal ¿Playa? ¿Playa? ¿Cómo es Playa? ¿Dónde está Playa? Plabludimis 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 ¿Ves? Lo he dicho bien Pliazas Playa 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 Jolín Nice ¡Gracias!